¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a Mundo Tokidoki en juegos, juguetes y coleccionables y el día de hoy traemos 3 Mystery Packs increíbles de los Sushi Cars Recuerden que pues todo lo de Tokidoki lo podemos conseguir con nuestros amigos de Novelmex y si quieren ver qué Sushi Cars me van a salir de todos estos personajes Acompáñenme, no se despeguen y comenzamos Y ya estamos de vuelta, bueno primero que nada pues ya sabemos un poquito que es Tokidoki esta marca increíble que significa a veces ciertas veces Y bueno, aquí tenemos 4 coches ya, 4 Sushi Cars que están increíbles Tenemos aquí a Palette, vean con el alga, con el sushi y su alguita Y me encanta esto porque pues esto podría parecer pepino, esto es salmón, está bien lindo y vean están sonriendo Palette me encanta mucho por todos estos detallitos de las flores Tenemos también, vean nada más Adóna tela, qué bonita En un onigui ¡Mmm, qué rico! La verdad está súper súper delicioso Vean, la textura del arroz es lo máximo Porque sí parece arroz compactado ¡Qué chido! ¡Qué cool! Y también el alga Ok Este creo que es mi favorito Nuestra querida sabana por el detalle aperlado que tiene como el salmón por así decirlo Y pues el mismo detalle, ¿no? Vean Está bien lindo Y por último tenemos alate En un sushi con más taco ¡Más taco! Y me encantan, ya saben que yo soy aficionada de todo lo que es pieza transparente Y esto me encanta porque, vean, las piecitas de más taco brillan muy bonito Pero bueno, tenemos tres paquetes Vamos a abrir este en medio ¡Mmm! ¡Qué ansia! ¡Qué emoción! Nos pueden salir todos estos personajes Ya sea Chau Chava Dios, Mozzarella, Latte, Sabana, Max, Donatella, Sandy, Salary Man, Palette y pues nuestro amigo Popcorn Está bien cool ¿Ok? La caja está súper linda Porque, vean, es alrededor del mundo Tokidoki Y pues todos los establecimientos que hay Aquí está el volcán Vamos a abrirlo Oye, este sí va a ser con mucho cuidadito A ver de dónde se abre Ok Vamos a abrirlo de abajo Para no dañar El paquete Ok Esto, obviamente, pues para niños de 8 años en adelante ¿Por qué? Porque, más allá de ser un juguete Esta parte de Tokidoki Sí está pensada como coleccional A ver, es igual Un paquete de arroz ¡Qué lindo! Y el envoltorio típico de Tokidoki Plateado Con el lobo alrededor Vamos a acomodar la caja por aquí A dejarla bien linda De escenografía ¿Será que es otra sabana? Veamos Como les decía Esta línea de sushi cards de Tokidoki ¡Sí! ¡Es otra sabana! ¡Woohoo! Porque soy muy feliz Porque esta línea de Royal Pride Me gusta mucho Porque son como gangsters cool Y vean, sabana es toda Toda, toda una fashionista Con su corona Y la corona tiene un moño ¡Ay mamá! Está bien lindo Y los usaretes bling bling Bueno Vean el toque perlado que tiene Esto me encanta Aquí a la luz Se ve precioso Vamos a ponerla por aquí Vean, girando súper linda Y vamos por esta La caja naranja 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 Mismo procedimiento Y bueno Aquí algo que va relacionado Con lo que les estaba diciendo hace rato Esto no es un juguete Es arte coleccionable Esto no es para jugar Esto es para tenerlo Muy lindo En tu colección De cosas de Tokidoki Ok Vamos a abrir El segundo Y algo muy importante Juego amigos Para los que se preguntan ¡Oye Marisol! Nos encanta Tokidoki ¿Con quién podemos conseguir Todo esto? Muy fácil Con nuestros amigos De Novelmex Ellos se encargan de La distribución De Tokidoki Aquí en México Y además Tienen productos Increíbles Ya sea de joyería O Pues más personajes De todo el universo De Tokidoki Recuerden que hay muchos mundos Que está el mundo de Muzarela De Sandy Está Salaryman Que la verdad Yo tengo muchas ansias De que salga Salaryman Es una de mis personajes Favoritos De todo el mundo Tokidoki Entonces bueno Aquí está El otro Quiero saber A ver A ver A ver A ver Miren Es Muzarela Y tiene un toque metálico El coche Qué lindo Ay Está bien bonito Qué bonito Los aretes de Muzarela Tienen como su detalle Cromado Qué lindo está Me encanta que todos tienen Muy bien respetado Su asiento Y el parabrisas Vean qué lindo La marca del arroz Aquí Tokidoki En serio La textura del arroz Es lo máximo En el mundo Bien Guapo Muzarela Guau Esta es una joya Y vamos a ponerla por acá Y bueno juego amigos Ya tenemos A nuestra querida sabana Y a Muzarela Y Si quieren saber Quién nos toca En el empaque amarillo Pues tiene que ver El próximo capítulo De mundo Tokidoki Para saber Qué amigo Nos encontramos De Sushi Cars Así que No se despeguen Yo soy Marisol Recuerden que Todo lo de Tokidoki Lo podemos encontrar Con nuestros amigos De Novelmex Y vean El empaque es lo máximo Yo me despido Nos vemos en la próxima Para descubrir A nuestro nuevo amigo De Sushi Cars Soy Marisol Les mando un besote Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima